buenos días buenas tardes buenas noches esta es la segunda parte del proyecto de reconocer palabras bien y mal en inglés que hemos cogido de un dataset de Kaggle y bueno ya lo hemos entrenado esto está en el otro vídeo está entrenado ya y una vez que está entrenado podemos hacer un programa con python que lo use vale de hecho viene directamente aquí no hay que irse muy lejos el vídeo del scratch está por ahí también de otro similar y para eso es muy fácil vale tenéis que tener la API esto cuidado esto no lo deis yo estoy poniendo el vídeo malamente hecho pero os podéis meter en pycham perfectamente en vuestro proyecto creáis un python file machine learning 02 le voy a poner y podéis copiar este texto tal cual hasta aquí vale lo pegáis vale aquí importa una librería que se llama requests como se hace file creo que eran settings python interpreter podemos añadir aquí request vale y ya está la instala y yo ya la tengo instalada no la voy a instalar vale le da a instalar y para ahí un poquito se instala y luego que está instalada podéis empezar a trabajar si os metéis en la página de de machine learning for kids tenéis aquí un montón de proyectos primero antes de nada que no se me olvide cojo la api aquí y la pongo aquí vale esto lo que hace es acceder con la clave api que no le he dado a la página web con la clave api clasificar yo poniendo una url en internet la llamo la url esta y me clasifica el dato que yo le meta que es el texto vale entonces si la respuesta ok si me responde que bien pues cojo el la fila cero de una matriz que me da de la respuesta vale lo que me da el clasificado una respuesta una tabla de la respuesta que en este caso sería bien mal eso es lo que me daría entonces me daría depende del texto que yo ponga si es una palabra bonita me va a devolver bien y si no mal y lo devuelve vale y si no me da un error ok y ahora la otra parte del programa estos tutoriales están muy bien podéis copiar esto yo ya lo he adaptado vale para que lo tengáis lo más fácil posible voy a copiar el código este código no tiene nada porque es importante saber programar pues para poder hacer esto fácilmente lo que he hecho es coger en la variable entrada que te pregunte que le quieres decir vale luego llama en reconocida o meter la función classify que es esta que me la han dado ya clasifica lo que yo le meta y label es la etiqueta que devuelve o bien o mal vale entonces llama a la propiedad class name de reconocida ok si es bien me dice eres tan bonita y si no eres tan mal entonces yo puedo ejecutar el programa y vais a ver como si yo le digo aquí fijaros que tarda un poco porque está procediendo a la url y me dice eres tan malo ya lo ejecuto y le digo beautiful me dice eres tan bonita y eso sería todo dejar el código por ahí para que lo tengáis y es tan bonita 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 y es tan bonita. No se acabe para que lo tengáis